Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Margarita Isela Calvario Canseco. Actualmente me desempeño como directora para la atención a víctimas de violaciones a derechos humanos en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. El día de hoy les voy a hablar sobre el reconocimiento de la calidad de la víctima, toda vez que es un tema de iniciación en el cual es importante que cada uno de ustedes conozca. El reconocimiento de la calidad de la víctima tendrá como efecto que la víctima pueda acceder a los recursos del fondo, mismos que comprenden las medidas de ayuda, protección, atención y reparación integral del daño, así como también la asistencia que debe recibir toda persona en situación de víctima. Esto se enmarca de acuerdo a la Ley General de Víctimas en su articulado del 130 al 150, así como también su reglamento interno en el cual prevé cuáles son los mecanismos para dar cumplimiento. Dicho reconocimiento se lleva a cabo por las determinaciones de un juzgador mismo, que puede ser en materia penal, tratándose de delitos de orden común o fuera federal, así como también de probables violaciones a derechos humanos en la cual los órganos protectores de derechos humanos pueden emitir dicha resolución, la cual va emanada de una propuesta de conciliación o una recomendación, así como también los órganos de orden jurisdiccional internacional, como puede ser la Corte Penal Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es así que para tener acceso a los recursos del fondo es importante estar inscrito en el Registro Nacional de Víctimas, lo que se conoce como el RENAVI, mismo que está a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quien se encargará de dar el seguimiento pertinente a dicha petición. Gracias. Gràcies.